Música Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En este caso va a ser el análisis del capítulo 818 de One Piece Bueno, comenzamos con la portada de la mini historia del hombre de los 500 millones En donde Sabo, Koala y Dragon ven la nueva recompensa de Luffy y su banda Después muestran como está destruida la ciudad de Zou Y que los guerreros de Wano están muy arrepentidos porque fue su culpa Después nos dicen que Robin ya sufrió el Ponegrip Pero que parece que no trae una historia, sino más bien es un mapa Se revela que el nombre de este es Wad Ponegrip y que conduce a Raftel Todos se quedan muy sorprendidos pero Inuarashi les termina de contar Que en realidad hay 4 Wad Ponegrip y que estos no dan exactamente la ubicación de Raftel Sino que da 4 puntos específicos y que donde se intercepten estos se encuentra esta isla Por eso es que ninguno de los piratas, Jonho o de los que han intentado buscar en One Piece Lo ha encontrado ya que no solo necesitan ser fuertes sino que deben de obtener esta información Luffy hace una pregunta interesante Y es que si en esta isla está o no el One Piece Ahí muchos se quedarán con la duda de por qué Ya que se ha revelado que el One Piece existe en la saga de Marina 4 Así que les intentaré explicar Cuando Shirohige dijo esto Luffy ya estaba inconsciente de la muerte de Ace Y ninguno de la tripulación estaba ahí Entonces es por eso que ellos no saben que si existe en realidad Y por eso se hace esta pregunta Continuando con el manga Luffy dice que vayan a buscarlo Después de ir por Sanji Y Nekomamushi le dice que vaya con Pecoms a la isla Tarta Que ahí es donde lo encontrará A continuación viene la noticia que más ha impactado O por lo menos que a mí es la que más me impactó Y es solo que un Wad Ponegrip es el que está perdido Ya que los otros dos los tienen los Junko Kaido y Big Mom Brook, Usopp, Chopper y Nami se aterran de esto Y los demás solo quieren ir a robárselos Pero Nekomamushi les explica que no hay necesidad Que nada más tienen que conseguir un Gyotaku Que es como una copia de papel Pero a Luffy no le agrada esta idea Pues le cree aburrida y absurda Nekomamushi dice que la que más le preocupa es Robin Pues hay muchos que han conseguido distintos Gyotakus Para saber que pasó en el siglo vacío Pero han fallado Y solo ella es la que puede descifrarlos E irán tras ella Esta le afirma que no tiene miedo Pues tiene unos Nakamas invencibles A lo que todos se alteran y actúan de manera exagerada Después Robin les pregunta como saben tanto de los Ponegrip Y les dice que los que crearon los Ponegrip son el clan Kousuki Que se ha pasado de generación en generación al escribirlo Pero ya no ha podido pasar a la última generación de Momonosuke Ya que Oden Kousuki fue asesinado por Kaido y el Shogu de Wano Y Kaido y su ejército están en Wano Por último Kinemon revela que la razón por la que fue ejecutado Es porque completó el viaje a Rafter con Goldie Roger Y Kaido les quiere sacar esta información Por lo que les están persiguiendo Ahí acaba el capítulo También hay algo que se reveló en este capítulo Y tal vez algunos no lo notaron Y es que gracias a Oden es como pudo saber todo lo del siglo vacío Roger y su tripulación Y que gracias a Oden Roger pudo escribir en la campana dorada de Skypie Pero bueno Comenzando con las teorías iremos por partes Primero quiero decir que aunque se ha revelado muchos detalles de Rafter Esto no significa que se acerque el fin de One Piece Ya que faltan muchas historias y personajes por contar Tales son los tres primeros Yonko que faltan Que serían Kaido, Big Mon y Kurohige Falta la Marina, falta el ejército revolucionario Y falta que aparezcan varios de los Supernova Así que no se preocupen y tendremos One Piece para varios años más Después el que Nekomamushi diga que Luffy puede ir con Pecom Es tal vez un indicio de que Luffy haga una saga solo con Impel Dump Es poco probable pero no es para que se descarte esta teoría Ya que se está revelando muchas cosas como para ir primero a Wano Antes que ir con Big Mon Pero Luffy antes de ir quiere rescatar a su amigo Así que pues la verdad yo digo que todavía se está variando mucho Lo que es contra quien van a ir Van a ir hacia la isla Tarta o a Wano O sea está todavía muy disparejo También se está reforzando más la idea de que los Ming O por lo menos Nekomamushi e Inuarashi Vayan a Wano Tal vez por venganza y se unan a la flota de Luffy La batalla en Wano claro que va a ser la guerra contra el Yonko Kaido Ya que es donde está Pero no va a ser una batalla cualquiera Ya que no solo está su ejército de Kaido Sino que también hay un ejército de ese tal Shogun Que reina ahí Como sabemos un Shogun es un gobernante pero que tiene su propio ejército Entonces puede que su ejército sean peleadores importantes de Wano que lo apoyen Y para combatirlos a todos Luffy necesitará más que solo su tripulación normal Entonces yo creo que esta será la batalla de su flota Y que a todo Que a estos se le unirán los Ming O por lo menos En esta batalla Ya que hemos visto que los Ming son buenos peleadores Y han enfrentado a A varios usuarios Y les han mantenido la batalla Incluso tal vez hasta les hubieran ganado Si no hubiera sido por el arma de Kaesa Pero Este Igual No sabemos si los Ming como No Casi no son personajes que dejan su país Estos vayan a estar al llamado de Luffy A cualquier A cualquier momento Como los otros piratas Así que puede Y que Nada más se unan los Ming Por esta batalla Y que después Este Dejen la tripulación Pero Pues Hay Hay de dos sopas Esto es un juego Un juego de azar Entonces todavía no sabemos No sabemos como vaya a decidir esto Ahora Por último les quiero decir que Si Kinemona está siendo perseguido por Kaido Es obvio que es por saber lo que ocurrió En el viaje de Oden y Roger Puede que En los siguientes mangas Se nos cuente algo importante de estos dos Tal vez algún secreto para llegar a Rafter O algo importante No por nada Lo persigue un Yonko Y Mandó a sus mejores hombres a capturarlo O sea Ya hemos visto que Kaido no es cualquier tipo de De pirata Y que si está haciendo esto es por algo Que todo lo que Está haciendo es por algún motivo Así que Alguna información deben de tener Muy importante Kinemona y Kanju Eso ha sido todo Nos vemos para el siguiente Review Espero que les haya gustado Díganme en los comentarios Si creen que Estas teorías son muy alocadas O Que si puede que tenga algo de razón Así que Nos vemos Gracias 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 Gracias